Brasil cerró 2020 con una inflación del 4,52%, la más elevada desde 2016 y por encima de la meta del 4% fijada por el gobierno para el año, pero dentro del margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales pujada por el alza de los alimentos. De acuerdo con el Estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la inflación en el país en un año no era tan elevada desde el 6,29% medido en 2016. La inflación quedó 0,21 puntos porcentuales por encima de la de 2019, que fue del 4,31%, y se ubica arriba de las expectativas del mercado, que eran 4,37%. Tan solo en diciembre los precios subieron un 1,35% frente al alza del 0,89% registrada en noviembre y al aumento del 1,15% del mismo mes del año anterior. Según el organismo estatal, Brasil registró en el último mes de 2020 la mayor inflación para un mes de diciembre desde la de 2002, cuando fue de 2,10%. La inflación del año pasado fue presionada por el aumento del 14,09% de los precios de los alimentos y las bebidas, un efecto de la crisis generada por la pandemia del coronavirus que pesó en los bolsillos de los brasileños. Se trata del mayor crecimiento de precios para el sector de alimentos y bebidas desde 2002 y fue provocado principalmente por el aumento de la demanda de estos productos en tiempos de cuarentena, la subida del dólar y los precios de las materias primas en el mercado internacional. También impactó para el aumento de la inflación el incremento del precio de la vivienda de un 5,25% y el de los artículos para el hogar de un 6,0%. En conjunto, los tres grupos respondieron por casi el 84% de la inflación de 2020 en el país.